¡Arxiles! ¡Bienvenidísimo a un nuevo vídeo donde vamos a viajar en el tiempo a través del Jurásico! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira cómo viajo! ¡Piom, piom, piom, piom! ¡Ojo! ¡Ya voy corriendo! ¡Arxiles! ¿Has contratado a tu mascota? ¡Sí! ¡Bési! ¡Bésime! ¡No! ¡Gracias! ¡Yo voy a contratar a mi baby Triceratops! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Pero hace ruidos! ¡Le de todo la manzana! Mira, un día, un alquiler, una manzanita. ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a viajar a través del Jurásico! ¡Simplemente tenemos... Estamos en la máquina de viajes, por cierto, ahora mismo, así que en cuanto le dejas el botón, viajaremos. ¡Exacto! ¡Dale! ¡Uy! ¡Que ha sonado! ¡No me ha contado el día! ¡Adiós! ¡Viajar a través del Jurásico del tiempo! ¡Mira! ¡Dios! ¡Un gallimimus! Oye, ¿y mi Triceratops? Eh... Pues no sé dónde ha sido el Triceratops, la verdad. ¡No! ¡Ha muerto! ¿Ha muerto? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios, Ernie! ¡Tengo miedo de lo que hay aquí, eh! ¡Me atacan! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Oye, ¿por qué no ha unido mi Triceratops conmigo? Eh... No lo sé, la verdad. Es terrible. Es terrible. ¿No lo has contratado bien, a lo mejor? ¡Sí lo he contratado bien! Terrible. Bueno, vamos a hacer que nuestro bebé es Bési. Bésime. Bueno, seguiremos sin mi Triceratops. Conseguiré uno a través del tiempo. ¡Ugh! ¡Perfecto! Eh, Ernie, tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa? Pues que se nos ha roto la máquina. No me digas. Se nos ha roto la máquina y los dinosaurios están por todas partes. Tenemos que craftear una mesa de crafteo y hacer un arma para defendernos. ¡Perfecto! Vale, entonces tenemos que buscar dos palos y una piedra. ¡Perfecto! Ponerlos en diagonal para crear... ¡Yo tengo una piedra! ¡Perfecto! Dos palos, una piedra y ponernos en diagonal para crear algo. Que va a ser algo que nos va a proteger. Yo necesito madera. Aquí hay. ¡Mira! ¡Tengo palo! ¡Oh! ¡Mira, piecito! Por si acaso yo no me acercaba a ese... ¡Dios! Eh, este es bueno, ¿no? Tengo otro palo y tengo manzanas, Arsiles. ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¿Fresas? ¿Qué es eso? ¡Oh! He dicho fresas, pero no son fresas. Son berries. ¡Mira, manzanas! ¡Ah, pues berries! Mira, ahí sí que hay manzanas, mira. ¡Tengo más palos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿No será mi Triceratops este? ¿Qué ha crecido? No lo sé. A lo mejor ha crecido, ¿eh? ¿Te puedo contratar...? No. Mi Triceratops murió. Una pena. Triceratops... ¡Arsiles! Ernie, aquí hay algo, ¿eh? Tengo tres palos. ¿Dónde estás? Aquí, contigo. A ver, ¿qué pasa? No sé, por ahí había algo. Vale, yo tengo cuatro de madera. Toma. Hago la mesa de crafteo. Perfecto. La pongo. Y ahora, ¿cómo había que poner los palos? ¿Así? Había que poner dos palos en horizontal y una piedra. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué tienes? ¡Una lanza! ¡Oh, Dios! Pedazo de lanza, tú. Pero creo que no tenemos otra lanza, ¿eh? Nos tienes que proteger, tú. Yo tengo un palo, ¿vale? Tú tienes a Bessie y yo tengo la lanza. Me parece correcto. Muy bien. Vale, yo te sigo. ¡Bessie! Bésame. A ver. Digo, sígueme. Aquí había algo, has dicho, ¿no? ¡Ostras! Sí, no sé lo que es. La verdad, tengo miedo de entrar. Sígueme, Arsiles. ¡Bessie! ¡Bessie, ven! Toma las manzanas, Arsiles. Somos un equipo. ¡Bessie, Bessie! Vale, perfecto. Hemos viajado a través del tiempo, como en la película. Viajar a través del tiempo y... Viaje al pasado. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Ha suenado algo, ¿eh? Ha suenado algo raro. Tranquilo, tengo una lanza. ¡Ah, ah! ¡Cuidado que esto pincha! ¡Bessie, ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Arsiles! ¡No sé qué sé! ¡Raptors! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ernie! ¡Arsiles me matan! Vale, uno muerto. ¡Que saltan! ¡Ay, Dios! ¡Mátalo, mándalo! ¡Ya está, ya está, ya está! Escucha, casi me quedo sordo. Tengo garra de Raptor. Yo tengo un montón de huesos de Raptor y de todo. Yo también. Bueno, 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 bueno. Tengo el cráneo, las vértebras, de todo. Voy a comer por si acaso. ¿Quién a manzanas? El manzanero Arsi te lo puede dar. No, no. Tengo berries y una especie de limón. ¿Qué tengo? Bessie, Bessie. ¡Oh! Tengo carne de Velociraptor. ¡Ojo! Es verdad, yo también. ¿Qué pasa si te comes carne de Velociraptor? Vas a comer de Velociraptor. ¡Arsiles! ¡Hazle un Raptor! ¡Hay más, hay más, hay más, Ernie! ¡Tú primero! ¡Aquí, aquí! ¡Vení, vení! Yo con un hueso, yo con un hueso me pego. ¡Que vienen, vienen parejas! ¡Vienen, vienen! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uno muerto! ¡Buenísima, Ernie! ¡Que vengan, que vengan! ¡Que son muy listos! ¡Viene el otro, viene el otro! Tranquilo, que te saltan. ¡Ahora, ahora, ahora, por la espalda! ¡Buena, rata! ¡Ahí está! ¡Este es mi Ernie! ¡Guapo! ¡Dale! Pero lo peor, sin duda, son las plantas venenosas estas. Voy a comer otro limonchelo. ¡Vale, seguimos, Arsiles! Tengo que recuperar un poco de vida. ¡Pero bueno! Las plantas del jurásico, que las carga el demonio. Este creo que es bueno, ¿eh? Sí, es un trike, tranquilo. ¡Oh! ¡Oh! A lo mejor puedes jugar al pollo con el triceratops. Y puedes conseguir que te rompa la pared. ¿Cómo se juega al pollo? ¿Cómo juega al pollo con el triceratops? Vale, tiene que romper esto. ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Qué buena! ¡Otra! ¡Ya sabes cómo se juega al pollo! ¡Dios, pero me pega, me pega! ¡Pérate, pero se ha ido! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora nos ha abierto este! ¡La ha abierto! ¡Oh, qué guapo! ¡Gracias, triceratops! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Defiéndeme, Ernie! Ya está. Tranquilo. Ernie, tú piensa que yo soy totamicela. Me tienes que proteger. Estos bichos son malísimos, son malísimos. Porque no tengo nada. Los diplodocus. Vamos, Bessie. ¿Y por qué traemos una vaca de defensa? ¿No hace nada la Bessie? No sé, la tenemos que defender. La estamos trayendo del pasado. ¡Ostras! Aquí se han comido algo, ¿eh? Sí, aquí se han comido a alguien. Esperemos que no seamos nosotros los siguientes. Cuidado. Vale, nada por aquí, nada por allá. Suena bicho. Bessie, Bessie. Suena bichote. Vale, suena algo, ¿eh? Aquí, raptos. Tranquilo. Tú puedes. Ernie. Ernie, mi salvador. Mi salvador de ahí. Tranquilo. Ahí está. ¡Alu! ¡Mátalo, mátelo! ¡Ah, muere, rata! ¿Por qué está tan duro? ¡Alzul alfa! Ya está, muerto. Perfecto. ¿Era un alfa? Eh, sí. Era un alfa. Ah, mira, si le pegas, le rompes para conseguir huesos. Me voy a comer un muslo de Viraciraptor. Tengo un montón de huesos. Tengo muchísimos huesos. No me entra nada en el inventario, Arsiles. No, no, a mí tampoco me entra, la verdad. ¿Y en Bessie? ¿Bessie? O sea, Bessie la hemos contratado, ¿para qué? Para que nos siga. Perfecto. A través del tiempo. Vale, luz, luz. Arsiles, luz. Por aquí. Es verdad, luz. ¡Uga, uga! ¡Uga, uga, 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 uga! Claro, piensa que somos... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ernie, te veo a ti! Y yo a ti. He puesto F5. ¡Oh! El valle encantado. Piensa que somos hombres prehistóricos. Somos homo sapiens. Ernie, acaba de caer un meteorito ahí. No, nos vamos a extinguir. Terrible. No. A ver, pues vamos a investigar, ¿no? Mira, mira, Berris. Escucha, Ernie, creo que justo hemos llegado en el momento que estaban cayendo los meteoritos. Iba a destruir toda la tierra. Ostras, esto es terrible. Mira a los dinosaurios. Están como tirados. Mira, se levantan. ¡Claro! ¡Eh! ¡Baby Tric! ¡Baby Tric! ¡Miradlo! ¡Dame manzana! ¿Tienes manzanas? Eh, sí. Toma. Dame una manzana. Te lo cambio por una columna de vertebral de raptor. ¡Oh, no! Este bebé dinosaurio ha sido separado de su familia por el meteorito. Tenemos que intentar llevarlo al otro lado. ¡Oh! Mi Baby Tric. Ay... ¿Y cómo lo llevamos al otro lado? Pues... A lo mejor no sí. ¡Ah, mira! ¡Te sigue! ¡Me sigue! ¡Ven! ¡Vamos! Ven, bonito. Ok. Hay que llevarlo al otro lado. ¿De dónde? ¿De... De... De... No, no, no. Al otro lado de la montaña. ¿Del mundo? Y está su familia ahí, claro. El meteorito los ha separado. Ah, bueno, claro. Pues habrá que subir por aquí, claro. Sí. ¡Follow me, follow me! Te followeamos. Subimos por la montaña. Puede haber inmensos peligros. Así le recuerda. Estamos en un viaje en el tiempo. Puede... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Un Rex. ¿Cómo? Un Rex. A lo mejor por aquí. Un poco complicado de pasar, ¿no? Vale, tengo piedra. No, pero yo creo que deberíamos matarlo. ¡Eh! ¡Ojo! Hay dos Rex. Hay dos Rex. Hay dos Rex. Hay dos Rex. Hay Dios mío. Vamos por aquí. Vamos por los tracks. Vale, Ernie. Si crafteamos una mesa de crafteo y una hacha, podríamos cortar la madera para pasar al otro lado. Que yo creo que tirando este tronco, ¿eh? Mira. Aquí. A ver. Aquí, mira. Hay un tronco. Yo creo que llegamos al otro lado si lo cortamos, ¿eh? Vale. Yo tengo tres palos. Necesitamos... Mira. ¡Piedra! ¡Piedra! Vale, pilla la piedra, pilla la piedra. Yo tengo dos de piedra. Tiene una columna vertebral. Ok. Pues yo tengo uno. ¿Tienes palos? Ahora nos hace falta la mesa de crafteo. Vale. Hago la mesa de crafteo. Perfecto. Buenísimo, Arsiles. La pongo aquí. No nos enfrentemos a los Rex por ahora. Sí. Por ahora no, porque yo creo que nos van a reventar. Toma, más piedra. El hacha será normal, ¿no? Aquí está. Tengo el hacha. Vale, pues corta la madera. Ok. Vamos para allá. Eh, Ernie, 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 Ernie. ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡No veo, no veo! ¡Estoy ciego, Arsiles! ¡Me escuerzo en los ojos! Dios mío. No, estoy borracho. Vale, he vuelto. Pero no me lo haces encima. Es que me he mareado en el viaje del tiempo. La máquina del tiempo me ha mareado. El espacio temporal. Tranquilo, Arsiles. Tienes ya la hacha, ¿no? Tengo la hacha. Corto. ¿Puedes cortar esta madera con este hacha? No. Así, aquí. Sí, sí, sí. Mira. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está cayendo, está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo, está cayendo! ¡Vámonos! Dios, qué guapo. ¿Llegaremos al otro lado? Eso espero. Sí, ¿eh? Arsiles, voy a coger esta madera y ya tenemos más madera para próximas mesas de crafteo. Cuidado que no se caiga los... ¡Ay, Dios mío! Baby, tres de datos. ¡Ay, baby, tres de datos, por favor! Baby, try. Vale, está pasando, está pasando. Creo que esta es su familia, ¿no? Los de arriba. ¿Hola? Sí, es su familia. A ver. ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Misión superada! Somos viajeros en el tiempo, pero bueno. No podemos pisar una mosca, ¿eh? ¡Me dice hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! Tiene una garra de raptor para ti, para que presumas en el barrio. Ahora que hemos hecho esto, yo creo que deberíamos de volver a mirar el meteorito. Creo que he visto algo brillar ahí abajo. ¿Será diamante? ¿Será diamante? Aquí abajo. A ver, yo lo único que veo ahí es un diplodocus muerto, la verdad. Yo también. Yo no veo nada brillante. Pero bueno, vamos a mirar. No vaya a ser que eso no haya pasado algo. Cuidado con el fuego. A ver. Ya. Ten cuidado. ¿Ves algo? De momento, no. Yo no veo nada, ¿eh? ¿Tú ves algo? Veo verde. A ver, pero está pegado a la roca. Claro, es un material intergaláctico. Bajamos. Vamos para abajo. ¿Y cómo bajamos? Lo que pasa es que me voy a reventar. Ya, yo también. Vale, por aquí arriba. Por aquí, Arsiles. Te sigo. Aquí. Por aquí. ¡Bessy! Mira, mira. Aquí hay un dinosaurio que ha muerto. Sí, ese es el que hemos batido nosotros antes. ¿La carne esta se puede comer? Sí, yo me la estoy comiendo. ¡Wow! Está buenísima, la verdad. ¡Ah, mira, mira! Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Verde. ¡Oh! ¿Qué es esto? Meteorito. ¡Ostras! ¡Ah, mira! Dice que podemos usarlo para... ¡Horra! ¡Horra! ¡Ay, Dios mío! ¡Muere! ¡Se está bugueando! ¡Me van a matar! ¡Me matan, Arsiles! ¡Ernie! Arsiles, ¿han muerto tú también? ¡Ernie, me he desmayado, la verdad! No, mira, o sea, Bessy está viva, ¿vale? Bessy está bien. ¡Está en salva! ¡Perfecto! ¡Está en salva! Arsiles, pero tenemos una buena noticia. Nos han ahorrado el viaje. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque creo que tenemos que reparar la máquina del tiempo con este oro de meteorito. ¡Métero, mételo, mételo! ¡Así que nos han ahorrado el viaje! Tengo que tener que meterlo ahí, en las tolvas. En las tolvas, ¿no? A ver. ¡Tíralo! ¡Mira, lo he tirado! Vale. ¿Está haciendo algo? ¿Le daré...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué nos deparará el siguiente viaje en el tiempo? ¿Conseguirán los ansiosos aventureros sobrevivir y volver a la realidad? ¿O se quedarán atrapados para siempre? ¿Matarán una mosca y cambiarán el mundo? No se sabe. ¿Qué nos deparará el siguiente viaje en el tiempo?